No es un gran título, no veo ni escribir, no es para defender y sentirse muy orgulloso Pero bueno, suena esta ¿Sí? ¿Vos sabés qué? Yo sé canciones para mis amigos, como traíamos en Bahía Cada sábado, haciendo asados, cantando música, cantando canciones y riéndonos Y resulta que después me di cuenta de una cosa espectacular Que es que los grupos de amigos, esto me pasó viajando, son iguales en todas partes Digo, también en contenido desde ya, ¿eh? Los roles dentro de los grupos de amigos son similares Está siempre el narigó Está siempre el gordo Está siempre el que no coge nunca Está el que es dominado por su mujer absolutamente todo el tiempo Al lado de los huevos con el cable del teléfono Bueno, anda con el celular, tendrá dos pilas en algún lugar que le incomode Y está esta chica Que aparece sistemáticamente en todos los grupos de amigos Que es la que no deja acceder a la mente a ningún hombre Y esta canción cuenta de una forma triste Como los amigos intentan convencerla a ella A la que accedan Si la paga de ella está más criticada, me vuelvo a cantar a la gente sobre siempre Hoy me desperté con ganas de escribirme una canción Hay algo libre, hay algo libre Hoy me desperté con ganas de escribirme una canción Cada Y la incocibe 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 Probamos por la buena con pagarte Como otra de las bolas Y a la de por la por la Probamos sin orgullo Y sin champulla Y ahí comiéndole los yuchos Y se con solan hoy Probamos sin orgullo Probamos sin orgullo Y la incocibe Probamos con el cuerpo Probamos con los pibes que eran hitos Y con el cuento de que el fin del mundo Ya llegó Probamos una chota sobre ciencia Como ejemplo de la ciencia Pero no creyó Probamos con promesas de casoria Con pagadas de los novios Pero no hagan Probamos con decir Que empezara por el culo Que si tu demas seguro Y es mejor Probamos con algunas amenazas De contar lo que le pasa por televisión Probamos con una orgullo Y sorpresa Como un par de putas viejas En su habitación Probamos regalando Pero una verga pasada Para ver si le aflojaba el corazón Probamos con cogernos un linchera Para que de la pena Pero no funcionó No, 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 no Probamos con el físico Porque empezando con la serenata Recogiéndonos Probamos apotando el garchazo Que no fumaba Que es falso Si se lo fumo La, 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 la Probamos con un John y Mario que la que gachaba Como atleta toda la función Juramos que por esa negativa Nos cortábamos la tía Y no le importó No, 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 no Le hicimos con la bruja de la selva Un hechizo que quiero ver Que no resultó No, no, no Le dimos a la tía, a la hermana A la prima A la cuñada A la vecina de la buca También a la parolina A las amigas Y a una abuela Que jodía Porque a ella no le da Probamos con clorarla Para darla Sin tocarla Pero el cura en la iglesia Se le doba Pairarai Probamos con el grosis Con la magia Colterable Con las posimas Guaragas Del amor Probamos apoyándole La chota Y la boca Para ver 70 años, no, 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 no Hablando con la madre y con el padre que decía que nosotros teníamos razón El tiempo pasó y cada uno Sigamos por su camino Y nadie más tardó Había veces cuando alguno preguntaba De que estábamos destinos y volvíamos a olvidar No sé ni cuánto tiempo había pasado pero un día me lo encuentro Por el parque Rodolfo Quería propinar una pollera, lentes negros y una cámara Como esta de filmación Y cuando me miró nos abrazamos Como dos extraños que piden perdón Quedamos esa noche a encontrarnos Para ver si hacíamos algo Pero no, ya no, 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 no Y ahí me dejé el rey con la descripción de una canción Que es la canción A la imposible A la imposible No era muy hermosa ni la cosa Pero sin razón, sin razón Era imposible Era imposible A la imposible A la imposible ¡Gracias! Gracias.